Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Samai Barra y hoy les traigo unas prenditas que me enviaron de Shein que están muy bonitas, yo las escogí para mostrárselas a ustedes y espero que les gusten mucho porque los invito a las rebajas del Black Friday 2023 que están super padres porque hay más de 300 mil artículos rebajados con hasta un 90% de descuento y además les voy a dejar aquí abajito un código de descuento para que lo aprovechen y también aquí abajito les voy a dejar el ID de cada una de las prendas y cosas que vamos a ver más adelante para que ustedes puedan buscarlas y también comprarlas, bueno pues sin más comenzamos, así es como llega el paquete Miren que padre se ve esta blusa Así es como se ve esta blusita para ir a nadar Pues miren, así es como se ve esta babardina Miren, así es como se ve esta babando Pues miren, así es como se ve este hermoso collar Pues miren chicas, como se ve este hermoso collar Está muy muy bonita Chicos pues hemos terminado con nuestro video y espero que les haya gustado mucho las prendas porque de verdad que vale la pena intentarlo y vale la pena comprarlas porque están muy bonitas de verdad Yo que aquí las puedo tener, las puedo tocar, la babardina se ve muy 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 bonita Se ve como esas que son caras en otras tiendas y también todos los productos que vimos están muy bonitos y a un precio muy accesible Aquí abajo les voy a dejar la información para que ustedes puedan buscarlos en la aplicación y así también adquirirlos Y bueno pues yo me despido y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima